El premio nacional de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer surge en el año 2009 para incorporar una visión que la cooperación internacional para el desarrollo lleva a cabo desde los países del norte. Inegal representa un punto de partida, hay que recordar que aquí se firmaron los objetivos de una educación para todos, muy importante, fue un momento para mí o para los que creemos en la educación para el desarrollo muy importante. Esta concesión de premios, digamos, horizontales, van a ayudar a la divulgación, a esa labor de concienciación, que en el futuro es una inversión a largo plazo, porque va a ser más positiva que las donaciones económicas que se puedan prestar a proyectos concretos. El objetivo de realizar estos proyectos va más allá de conocer las realidades de otros países, que va enfocada también a que cada uno de nosotros empecemos a cambiar nuestra propia realidad. Porque yo, por ejemplo, no hago nada intentando cambiar Senegal, sino cambio la realidad de mi cole. que hay niños que vienen de Ecuador, que vienen de Marruecos, que vienen de Rumanía. Entonces creo que es tú, poco a poco como persona, intentando aprender todos los derechos humanos e intentando que todo el mundo los pueda realizar. Ha sido la manera, sobre todo, de descubrir qué es lo que se hace en educación, en las escuelas públicas y concertadas españolas en materia de educación para el desarrollo. y ver cómo se puede, de maneras muy creativas, unirlo al trabajo que nosotros hacemos. Me ha encantado ver que detrás de toda la burocracia y detrás de, supongo que miles de trámites económicos, pues hay una gran sensibilidad y un gran cariño en todo el trabajo. Me he dado cuenta de lo complejo que es acompañar a otros países en su propio proceso de desarrollo, pero, pues, me ha gustado mucho ver el respeto y la sensibilidad con la que se intentan las cosas. La meta 4.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hace referencia directamente a la ciudadanía global, a la educación, en un concepto mucho más amplio, y ahí es donde nosotros enfocamos este Premio Nacional de Educación para el Desarrollo, en la contribución a esa construcción de ciudadanía global. Los proyectos de mis compañeros me han sorprendido por la variedad, por la temática, y entonces me han aportado muchas ideas. Una de las cosas que me ha sorprendido muy agradablemente es la Red de Educadores para el Desarrollo. Me parece una idea fantástica, ¿no?, porque eso sí que va a servir como un continuo flujo de ideas y de compartir, ¿no? Yo lo que he visto es que los compañeros han sido tremendamente valientes, porque cuando te enfrentas a llevar a cabo un proyecto como los que ellos han llevado, no te encuentras precisamente facilidades, porque la gente es muy reacia, ¿no? Han hecho que la comunidad educativa a la que pertenecen también se implique en gran manera y luego han llegado a transmitirnos precisamente la ilusión que han generado en los centros. Me ha hecho ver muy a las claras que el sistema educativo puede ser diferente y que puede mejorar mucho a las personas. Gracias. 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 Gracias.